Borracho Como seres amigos Pensanale que ya lo que esta pasando Le calla con nosotros Pensanale que ya analizanale El señor me vino a pedir un servicio Marias amigas Amigas Wow Porque eso sencillo Aplico una herida con arma de Blanca Cutillo No can't touch this No can't touch this No can't touch this My, 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 my Six mil habitantes Me parecen muy pequeños Dijiste eso, dijiste 16 mil habitantes No, seis mil No, seis mil Tomando tranquilamente ahí En la jurisdicción de Su tío Y voló, voló Y voló, voló Pero acá por la arbolada Y el Hola chicos Les saluda a su príncipe Su príncipe El más hermoso El más brillante de todo Paraguay El mundo se volvió gay Chica No se la agarren conmigo Yo soy el peamo Ahí seamos todos amigos Si oh Activo pasivo el tipo Te gane en su trasero le gane oh Su trasero como se comporta te amo Su trasero como se comporta te amo Su trasero como se comporta te amo Si chicas ahogar a su caso A para no aguantar a llagrada Muey, vamos para bailar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que se han constituido en el emblema de mi servicio La gente en primer lugar La lucha frontal contra la pobreza y la marginación Sos cara dura, verdad Sos cara dura, verdad Sos cara dura, verdad Purete, departamento, o sea, más o menos, o sea Dame las chuchas Dame las chuchas ¿Qué te pasó, amigo? ¿Por qué te llevan? Eh, por Por falta de Revolución ¿Tomaste algo al estar por acá? Fuera del Estonucatsen Estonucatsen Una mujer sería Exactamente, una mujer de sexo masculino, verdad Exactamente, una mujer de sexo masculino, verdad Una persona Estás caminando, te vemos sudoroso, eh Sabe, no sé ni dónde vengo, papá, pero Me voy junto a nuestra madre Bueno, sí, tío, me voy y no va a hacer onda Te va a hacer onda, dale, muchas gracias Eh, saludos a ambos, le andes Y no sé a qué Un, dos, tres Un, tres, tres, cuatro Hola, estoy repartiendo promo para la chica Enviando mensaje en mi número Yo soy para tu amor Además, iba a ganar mi corazón gratis Quien por el que soy Mi amor Es que no, no lo dejó No, no le dejó No, no le dejó value en el mercado Buen tiempo ¡Suscríbete al canal! Le dejó ¡Isa es un chico! ¡Donhande! hey! mi chimbai es que llena de dente a poros pute a habla de chapoy venga, anda voy a tener que cargarlo chavar a ella estúpida de huevo dale ida a nuestros hermanos a nuestros hermanos envidia me tienes envidia me tienes envidia wow ¡Wow!